Aquí habrán momentos inesperados. ¡Dotor! ¡Dotor, venga, por favor! Sin el consentimiento del Pepe... ¿Aquí nomás llegamos? ¡No! Nosotros lucharemos contra viento y marea y cargaremos la bandera de la rebeldía. ¡Vamos! Que tomará por sorpresa a más de uno. ¡Pepe! ¿Qué haces de la mano este señor? ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Teresita y yo ya somos pareja, Don Gilberto. ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá?